Luglas Discoteca Luglas Discoteca Saluda a papá en su día Luglas Discoteca presenta Luglas En vivo a Segundo Meléndez Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Segundo Meléndez con toda su música Llevo mi alma y mi tristeza Segundo Meléndez y su ritmo para bailar Segundo Meléndez en Luglas Discoteca Este sábado 18 de junio, 20 horas 9 de la noche Segundo Meléndez en Luglas Discoteca Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer No faltes, por el día del padre Luglas Discoteca te espera Seguro allowed al sol Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer No faltes, porque es el hombre que se ha consagrado a una mujer No faltes, porque es el hombre que se ha consagrado a un hombre que se ha consagrado a una mujer